Bueno, ahora del otro lado es similar. Así es, tienen el talento para responder demasiado fácil. Ese doble buena asistente, asistente, K.K. Arnold. Con el balón de frente Watkins, ahí va Juju, que tiene una cantidad de recursos para meter puntos. Impresionante, una de las afición uno de NCAA, nada más ni nada menos. Pierde la pelota en el traslado Prosper y hablando de cracks, Juju Watkins con el doble. Hermoso toque. Con su victoria de hoy ante Costa Rica, séptimo el equipo chileno, octavo Costa Rica entonces. El tiro sobre la marca también entra en Champ Divino, que también ganó cuatro de las cinco Copas del Mundo. U-17, que es el torneo al cual clasifica este campeonato, que se jugaron. Se jugaron cinco Copas del Mundo U-17 en la historia, ganó cuatro Estados Unidos. Va para adentro Watkins suelta, con muchas... Muy atléticas, ¿no? Como lo mencionamos. Y es difícil, ¿no? Te hacen ajustar cada tiro, cada lanzamiento. Que, bueno, es lo que le acaba de pasar a Canadá. Cuando vemos una gran puerta de atrás con un pase excelente para... Nunca usé ese, eso que es un recurso que está buenísimo. Y, bueno, ahí tengo una jugadora, ¿no? Que hay que... Corre la cancha a Estados Unidos, otra vez hasta abajo, Watkins, con el doble impresionante torneo. Que iba a llegar, ¿no? A los 100. No iba a ser la excepción la final, cuando vemos que sigue sumando. Lanzamiento de Vostok. Vostok recupera a Estados Unidos, que sigue corriendo la cancha. Pero apáguenle las luces del estadio para que dejen de correr. Porque si no, no van a parar. Va a terminar el partido. Y Estados Unidos va a seguir metiendo goles de ataque rápido, otra vez. ¡Giu, giú! ¡Giu, giú!